Osiris Flores Show Una de ellas, tres papas Hermosas, radiantes Que nunca les duele la cabeza Y que aún no vinieron Siempre llevo una pistola Porque el pelo se me enchina Y una bota bien picudona Por si no llegase a picar la colita Si no saben inglesi que me dan más a la chapa Ten mami Ten mami One, two, three Three, four, five Eleven, five Ten, four, five Hey, chibi Little Caesar Walmart 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 Don't you know Lax Hey Neke Es holandés pero porque es secreto vale Enseñame el chango Enseñalo chango Vamos Pero saben Si eres buenito autónomo esta en tu mesa Se lo van a hacer para el chango Enseñame el chango Enseñame el chango Enseñame el pincho chango ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Veo un mundo de caguameros Que acaban de salir un limón Donde todos mis compañeros Son cheleros de corazón Como chupan todos los días Que así no te se ponen todos Este se les traga el vicio Pues se van por otro cartón No hagan eso en casa por favor Yo lo vi en Discovery A ella le gusta la Marsellina Pero la prelanda陀ina Me lo da no Y me lo da Y me voy a borrar ¡賽ias! ¡Gracias!